Nosotros siempre respondemos con el mensaje de la paz, pero quienes hoy se alegran, quienes hoy se alegran de que eso es de lo que ocurrió, de lo que pudo haber ocurrido, demuestran una ignorancia total sobre el pueblo de Venezuela. No lo conocen, vuelven a subestimar una respuesta del pueblo en caso de un incidente de esto en Venezuela. Afortunadamente no pasó nada. Y hoy el pueblo se sale nuevamente a la calle a conquistar su paz, a conquistar la tranquilidad del país. Ese hecho es condenable aquí y en cualquier parte del mundo. Por cualquier dirigencia política del mundo debe ser condenado. Solo en Venezuela se ven cosas como incidentes, se ven cosas como estruendos, se ven cosas como, entre comillas, supuestos. Solo aquí en Venezuela, ante la magnitud de estos hechos, hay gente que todavía se hace los locos para condenar la violencia. Nosotros la condenamos y el pueblo sale a la calle a condenar la violencia en toda esta manifestación.